Y más confusión que alivio ha causado la recomendación de las autoridades federales de olvidarse de los tapabocas si uno ya está completamente vacunado. Más de 20 estados mantienen su uso obligatorio y muchos vacunados dicen que prefieren seguir usando la mascarilla, entre otras cosas porque hay 200 millones de personas en el país que aún no se han o no han recibido las dosis contra el COVID. Romy de Frías nos cuenta más desde California. California no eliminará el requisito de usar mascarillas hasta el 15 de junio, independientemente de si la persona está o no vacunada, anunció el director del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado, el doctor Mark Galley. Esto va directamente en contra de las pautas implementadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades la semana pasada, cuando dijeron que las personas completamente vacunadas pueden estar sin mascarillas en la mayoría de las circunstancias. Yo no me la voy a dejar de poner, yo no voy a hacer caso, porque como le digo, no todas las personas quieren entender. Los anuncios por parte del gobierno federal y posteriormente del estado están creando cierta confusión entre la población. Pues es que cada quien yo creo, según el criterio de cada quien hay que ponérsela. Si no, la gente va a seguir así sin mascarilla y ya va a empezar de vuelta otro virus que va a ser peor que el que tenemos ahorita. Galley dijo que el periodo de cuatro semanas le dará tiempo al público y a las empresas para prepararse y garantizar que los casos se mantengan bajos y evitar un nuevo repunte. Esto hace un movimiento específico para tener un poco más de distancia y gente vacunada, tanto en jóvenes y en adultos, para poder crear ese escudo comunitario contra el COVID-19. Las autoridades del condado de Los Ángeles dijeron que en el próximo mes incrementarán el nivel de vacunación y para cumplir con esa meta, han extendido los horarios de los centros de vacunación hasta las ocho de la noche en algunos casos. Romy, ¿qué pasará con las empresas que ya anunciaron que no pedirán las mascarillas? Bueno, Patricia, el doctor Mark Galley dijo hoy en la rueda de prensa que aquellas empresas que ya anunciaron que no van a requerir mascarillas si están vacunados, tal como Costco y Walmart, ellos deben de atenerse a los reglamentos estatales, que incluso podrían continuar aún después del 15 de junio, pero eso lo va a determinar Cal OSHA, que es el Departamento de Seguridad en el Trabajo, en los próximos días. Esto del informe que te tengo desde Los Ángeles, regreso contigo al estudio.